Música Unos ojos lindos alumbraban mi vida Me cautivaban y también alegraban mis días Lastimadamente no, todo es felicidad Y ahora esos ojos chulos a mi lado ya no están No todo en esta vida se nos va a dar Si ya se alejaron es porque tenía que pasar Pasarán los años y siempre voy a recordar La causa de que le sonriera como me dejó el celular Esta noche tengo roto el corazón Brindaré por todo lo que puede nuestro amor Traigan cerveza, tequila y hasta ron Y que la luna de esta noche suene hasta que sale el sol Quisiera saber por qué Quisiera saber por qué te fuiste de aquí Quisiera saber también que fui yo de ti Se suponía que me querías tú a mí Pero tal vez yo no soy para ti Y sentimientos he encontrado Tu partida me ha dejado en las rolas que yo escucho Tu recuerdo se ha quedado triste Tengo el alma triste, tengo el corazón Triste mi guitarra cuando toco esta canción Esta noche yo puro mi corazón Con unas pastillas y un poco de alcohol Ahora resulta que anda con otro cabrón Pero resulta que el batón no le presta atención Quisiera saber por qué te fuiste de aquí Quisiera saber también que sentiste por mí Trataste de buscar un reemplazo mejor Y terminaste recibiendo lo que recibí yo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!